El Observatorio de Derechos Humanos ULA realizó jornada solidaria de entrega de KICS anti-COVID-19 a las estudiantes que habitan en las residencias femeninas de la Universidad de Los Andes. Muchas de ellas se quedaron varadas en la ciudad de Mérida debido a las restricciones de movilidad impuestas por la cuarentena, imposibilitando su regreso a sus lugares de origen. Desde que inició la cuarentena se han estado realizando los esfuerzos necesarios para poder ayudar a los estudiantes foráneos que quedaron varados en la ciudad de Mérida. En este caso nos encontramos en las residencias femeninas de la Universidad de Los Andes. Las compañeras que hoy están aquí son unos de esos estudiantes que quedaron varados aproximadamente, son 20 estudiantes y se las ha visto difícil producto de la situación económica del país también. A través del Observatorio de Derechos Humanos y de otras organizaciones se han podido consolidar algunos esfuerzos que han permitido poder ayudar a nuestras compañeras estudiantes. Desde la Federación de Centros Universitarios vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar a los estudiantes foráneos y a todos aquellos que necesitan en este momento de mayor dificultad. Actualmente la Universidad de Los Andes atraviesa una circunstancia bastante difícil. Los diferentes robos se han suscitado en lo que va desde 2020. Además del desmantelamiento de las diferentes facultades, en conjunto al deterioro de la infraestructura, la maleza que se está comiendo de las facultades, y todo este tipo de adversidades, son factores que atentan contra la calidad universitaria, y sobre todo que nosotros como dirigentes estudiantiles, como miembros de la Federación Universitaria, vemos con suma preocupación. Cada día nuestra universidad se mantiene un deterioro constante. Nosotros desde la diferente representación, desde los diferentes centros de estudiantes, desde el co-gobierno universitario, hemos gestionado diferentes acciones en las diferentes facultades, las jornadas de recuperación, y diferentes jornadas que se trabajan en pro de recuperar nuestros espacios. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes en el contexto de la cuarentena por COVID-19, ha realizado jornadas solidarias de entrega de kits anti-COVID-19 en hogares de cuidado de adultos mayores, hospitales y centros de reclusión. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes